Bienvenidas, amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestras reflexiones. Hoy queremos invitarlos a conversar de un tema que preocupa a los más jóvenes porque se encaminan irremediablemente hacia allá y nosotros, los más viejitos, porque ya estamos aquí en la segunda mitad de nuestra vida, en lo que llaman la tercera o la cuarta edad, en lo que nuestro experto invitado de hoy llama la nueva longevidad, porque pensemos en lo siguiente, en el 1900 la esperanza de vida no sobrepasaba los 46 años. En 1940, cuando yo nací, la esperanza de vida era de 60 años y hoy es en torno a los 80 años, dependiendo por supuesto el país, la región del mundo. Antiguamente alguien soñaba con retirarse a los 65 años, descansar unos años y esperar el momento en que le tocaba partir. Hoy, a los 65 años, la mayoría está aún activo y como digo en este mi libro, con ganas de vivir, yo voy para los 82 y sigo aquí frente a ustedes. Y nuestro primer invitado se está preparando para ser protagonista de una serie. Tiene una academia de actuación. Hace muy poco anunció que regresaba a las telenovelas en México, convertido en sacerdote por tercera o cuarta vez en su carrera. Tiene más de 55 telenovelas, cerca de 300 películas y es ganador de todos los premios posibles de actuación en México, su país. Como yo, no tiene ninguna intención de retirarse. Es un honor dar la bienvenida a través de nuestro panel virtual que le brinda un aplauso a don Eric del Castillo. Un gran aplauso para él. Eric, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Gracias, don Francisco. Me da mucho gusto saludarte y también a Josefina y a Diego. Y lo que quieras, platicamos. Nosotros también vamos a la juventud. Claro, aquí vamos. Diría José Eduardo Rick del Castillo Negrete Galván, nacido en 1934 allá en Celaya, en Guanajuato, en el cuarto número 11 del Hotel de Juárez en Celaya. Bueno, de eso ha pasado mucho tiempo. Sé que ha sido un revolucionario para la familia porque cuando la mamá se casó de nuevo a los 11 años, te arrancaste 12 veces de la casa, alguna vez caíste hasta preso y finalmente fue tu mamá la que te dijo, tu camino es la actuación. Y cuando entraste a ese edificio, dijiste, este es lo mío. ¿Cómo podrías relatarle a la gente joven que está en nuestro panel qué han significado estos 88 años de vida? Oye, no, pues mira, uno de joven no sabe uno para qué nació, no sabe uno qué profesión tomar, qué esto, qué lo otro. Y así estaba yo perdido. Pero como tú dices, mi mamá me dijo, sé que te gusta la actuación, estudia en la academia de don Andrés Soler y le hice caso un día desesperado que no encontraba trabajo en nada. Fui a verlo y me enamoré. Ahí me pasó lo que a San Pablo, me cayó un rayo del cielo que me tumbó y me dijo, este es tu camino. ¿Contento de estos 88 años? Hay que ser optimista y ver las cosas como son. Tenemos muchos problemas en México, en el mundo en general hay muchos problemas, pero hay que sobreponerse. Esta pandemia nos está diciendo a ver de qué materia estamos hechos y hay que ser de buena materia. ¿Y qué le contestaría a todas las personas que dicen, oye, don Erick está bueno, póngase a descansar, ¿para qué va a seguir trabajando? No, descansar me moriría de aburrimiento. No, yo extraño mucho a mis personajes, a los nuevos que vienen y los que me faltan por hacer. No me pregunto por qué tengo 88 años, me pregunto para qué. ¿Y para qué? Bueno, pues para seguir viviendo. Tengo una familia muy bonita, tengo una esposa que es mi fiel compañera, tengo un par de hijas preciosas, tengo un hijo también. Pues, ¿qué le puedo pedir a la vida? Salud, salud antes que nada. Y pues mucho trabajo, porque me gusta interpretar personajes. Bueno, tengo ya que se nombró a la compañera, llevan ustedes 53 años de matrimonio. La historia de ustedes es muy buena, porque te habías casado brevemente antes, pero cuando viste a Kate, habías tomado unas copitas y la habías invitado a que te llamara y no te llamó nunca más. Ya eras actor, ¿no? Sí, 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 claro. Y me la jugué, quiero decirte, porque nomás la vi y le dije de inmediato, le hice así en la cara, fíjate, qué falto de respeto. Y le digo, me quiero casar contigo. Ay, no, pero si yo tengo novio, ya me voy a casar, que esto que el otro. Y le dije, mire, ahorita tengo algunas copitas encima, pero te invito mañana al restaurante que está aquí abajo para que te lo diga en serio. Me quiero casar contigo. Y así fue. Al día siguiente me dejó plantado. Así que tuviste que llamar a la casa y te atendió el papá. Sí, y luego llamé, me fui a hacer unas películas, regresé y me dice mi secretaria, aquí tiene estos recados. Le habló la señorita Kate y dije, ah, carambas. ¿Y qué dijo? Pues que se reportara con ella. Y le hablé y me dice ella, no, yo no te he hablado. Le digo, pero por favor, no creas que te estoy engañando. Son mis recados. Hasta le dije, lástima que no las puedes ver por teléfono, pero aquí está tu nombre. Pero mira, no hablemos más. Te invito a cenar. Estoy en los estudios Churubusco. Vente a cenar acá conmigo. Dispongo de dos horas y me dice, pues a ver si voy. Y entonces a las ocho de la noche estaba yo bien puesto ahí en la entrada de los estudios Churubusco y que va llegando ella. Uy. Y me la llevé a cenar a un lugarcito allí en Coyoacán. Muy bonito. Empezó a llover. Empezó a temblar. Ella le da miedo los temblores y me abrazó. Y yo me dejé abrazar al grado que le pude sentir sus vellitos en mi boca. Y entonces cuando salimos estaba inundado todo el jardín donde estaba el estacionamiento. Estaba yo vestido de sherry con unas bototas, pistola y una rajada en la cara. Y la cargué. Ya voy chacoteando en el agua. Ya luego me la senté en una pierna. Abrí la puerta. La senté. Y ahí nació todo. Bueno, nació además Verónica y Kate, que son las dos hijas. Ahí nacieron mis hijas. Yo creo que además tienes un hijo anterior, Ponciano, que no pudo mucho encajar en esta familia. Pero Ponciano también está ahí como hijo tuyo, ¿verdad? Claro, claro. Y nos vemos seguido. Ahora últimamente no nos hemos visto muy seguido por la pandemia. Su trabajo de él. Él radica en Cuernavaca. Pero sigue siendo mi hijo y nos vemos con cierta frecuencia. ¿Qué conclusión has sacado de esta pandemia? Que no estuvo mucho tiempo encerrado en la casa. Que todavía no nos permite hacer una vida como siempre hicimos. ¿Cuál es tu explicación a todo esto? Mira, yo siento que tengo, que hemos sufrido tres pandemias, por lo menos para mí. Una, la pandemia de la medicina. Otra de los problemas que tiene el país, que es otra pandemia tremenda. Y la tercera pandemia es la tecnología. Que ya no puedes hablar con tus hijas porque siempre están con el teléfono. Ni con tus amistades y todo. Claro, yo entiendo que la tecnología es buena, pero nos está esclavizando. No podemos andar sin el teléfono. No podemos hacer nada sin la tecnología. Antes era muy sabroso. Hablabas a tu casa. ¿Me habló alguien? Sí, señor. Le habló fulano de tal. Ah, gracias. Bye. Pero ahora estamos, dormimos hasta con el teléfono porque a lo mejor le pasa algún accidente a alguien de tu familia y quieres tenerlo. Pues no, eso no me gusta. Bueno, por eso dicen que la tecnología aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. Así es en este momento. Están viviendo dos mundos. El mundo real y el mundo virtual. Y se están quedando en el mundo virtual. Bueno, ahora estamos en el mundo virtual y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo uno se siente en esta década que estás viviendo? Esta década de los 80. Pero no me contestes ahora. Lo vamos a hacer después de estos mensajes. Estamos conversando con Eric del Castillo y luego en estas reflexiones vamos a hablar de la segunda mitad de la vida, de la longevidad, junto a nuestro invitado que va a estar con nosotros, un doctor, el doctor Diego Bernardini. Pero estábamos hablando con Eric del Castillo y voy a hacer algo diferente. Voy a preguntarle al muro virtual. Rodolfo Romero, tú que estás en Misiones Argentina, ¿cómo crees tú que se vive la etapa de los 70, de los 80? ¿Qué crees tú que siente esa persona que está en esa etapa? Yo creo que la persona que está en esa etapa tiene mucho para darnos y siente como que no se le está tomando muy en cuenta la generación, los jóvenes sobre todo. Bueno, yo me voy a ir con Yomaris Reyes, que está en Estados Unidos, para hacerte la misma pregunta. ¿Cómo crees que se vive? ¿Cómo crees que siente una persona en los 70, los 80 años? Bueno, yo personalmente creo que a esa edad, uno al haber experimentado tantas cosas, se siente una persona mucho más sabia. Y yo entiendo que si tuviera la juventud, haría muchas cosas más. Y para eso es importante tener salud física y mental, que aún llegando a esa etapa, si se tiene, se puede seguir adelante. Patricio Padilla, Rancagua, Chile. La misma pregunta. Don Francisco, saludarlo. La verdad es que me llama la atención de sobremanera saber cómo nos vamos a enfrentar a esa edad, cómo vamos a asumirla. Yo cuando tenía 20 años decía cómo será tener 40. Hoy día tengo 40 y me planteo cómo será tener 60. Y le hago la pregunta quizá a usted, don Francisco, que lleva una vida en la que yo lo veo acá en Chile, en televisión. ¿Cómo es hoy día replantearse con más de 80 años la vida hacia adelante? Porque nosotros podemos imaginarnos una vida, pero quienes la han vivido, cómo se plantean en la última curva de la vida, es lo que me llama la atención. Yo le voy a contestar, pero nuestro invitado es Erick del Castillo. Él va a contestar primero. Entonces, Erick, la pregunta es, ¿cómo se siente de uno después de los 70, en los 80, en el caso de Erick, ya casi llegando a los 90? Sí, pues mira, yo me siento muy bien. No niego que tengo detallitos, cómo se llaman, cositas. Pero yo cómo me siento feliz de haber encontrado mi destino. Es muy importante saber para qué naciste. Porque si no sabes para qué naciste, andas perdido. Hay que encontrar tu verdadera vocación. Porque si vas a hacer otras profesiones para las que no naciste, pues yo considero que no eres feliz. ¿Cómo veo este tiempo realizado? Estoy realizado con mi profesión, con mi familia, hasta con mis creencias religiosas. ¿Cómo la ves? Bueno, yo le quiero contestar a él también que yo a los 80, casi dos, porque a fin de año cumplo 82. La verdad es que yo no me doy cuenta de la edad. Solamente me doy cuenta cuando me miro al espejo o cuando me veo en la televisión. Pero cuando converso con alguien, cuando interactúo con alguien, no me doy cuenta. Seguramente para todas estas cosas que nos pasan, hay muchísimas respuestas. Y nuestro próximo invitado viene de una familia de longevos. Se graduó de médico en Argentina, su país. Es máster en gerontología en España. Consultor de la Organización Mundial de la Salud y lidera la comunidad de aprendizaje La Segunda Mitad. Ha escrito libros sobre el tema y es un reconocido conferencista sobre todo este mundo. Él nos invita a celebrar la vida hasta lo más tarde que podamos. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor Diego Bernardini. Doctor Bernardini, usted ha escuchado lo que ha dicho Erick del Castillo, lo que ha dicho la gente del panel y lo que he dicho yo. No sé si usted quiere agregar algo en ese sentido o cambiar la pelota hacia otro lado. Yo empujaría la pelota. Ante todo, muy agradecido por la invitación y sobre todo considerando que se dijeron cosas muy interesantes. Se habló primero de una visión optimista, donde creo que el gran mensaje que quedó sobre la mesa es que la edad cronológica ya no define quiénes somos, sino que tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con algo muy interesante, que es la salud, en la cual podemos pensar, y tiene que ver con algo que mencionaba el señor Erick, que es el plan de vida, el proyecto, y eso tiene que ver claramente con una propia reflexión, con una propia búsqueda en base a lo que él consideró que es su destino. Y este es un trabajo que hoy todos, todos podemos hacer. Ahora, ¿tiene el privilegio, doctor Erick, de tener una mente brillante a los 88 años? Porque en esta decadencia del cuerpo humano, la decadencia está en todos los órganos. Sí, aquí hay un tema que es interesante. Lo primero que me parece es entender que vejez no significa enfermedad. La realidad es que hoy no solo estamos viviendo más tiempo, sino que además estamos decidiendo vivirlo diferente. Y esto es, por ejemplo, lo que nos está mostrando el señor Erick. Por eso hablamos de una nueva longevidad, donde el aspecto no solo es cuantitativo, sino cualitativo. Y la importancia que usted mencionaba, don Francisco, la salud como el capital valioso. Cuando usted le preguntó, Cris dijo, la salud. Y sobre la salud hoy podemos actuar. Y eso es lo interesante. Bueno, debo decir que las personas de 65 años de edad o más han pasado de 150 millones en el año 1960 a 697 millones en el año 2019. O sea, en esta pirámide del ser humano cada vez hay más personas mayores que personas más jóvenes. Sí, es la realidad. Y eso es algo muy interesante porque es producto del desarrollo. Tiene que ser una celebración, donde además tenemos que hacer una modificación en cómo vemos la realidad. Donde lo que interesa no es tanto la productividad, si se quiere, que es un concepto, una idea que viene del siglo XX y la era postindustrial. Sino que tenemos que pensar en la vigencia, que es la capacidad de edad. Y eso va por un carril diferente a lo que es la edad cronológica. Bueno, usted ha tenido el privilegio de conocer a sus tres bisabuelas. Yo quiero decirle que tengo una bisnieta por el momento, que tiene solamente cuatro meses. Una tía abuela suya vivió 107 años. La abuela paterna murió a los 100 años y el abuelo paterno a los 94. Por lo tanto, usted debía darle la patadita a Erie del Castillo, que estoy seguro que llega a 100 años, por las condiciones como se ve. Puede ser, y eso es muy importante. Pero es interesante mencionar que, en base a la evidencia científica, las investigaciones que tenemos hoy, esa carga genética, que es lo que venimos, lo que recibimos de nuestras generaciones pasadas, apenas explica el 30% de la longevidad. ¿Dónde está la mayoría? ¿Dónde está ese 60%? Es en la forma en la que vivimos. Por eso digo que en la salud podemos pensar. Y esto tiene que ver con cómo nos alimentamos, con cómo nos movemos, con algo que mencionó Erick, la espiritualidad, la posibilidad de trascender con el proyecto de vida y, claro, con los vínculos emocionales. Por lo último que usted ha dicho, debo decirle que más adelante va a estar Josefina Monasterio, que tiene 76 años, es bodybuilder y ha sido campeona mundial en esto del cuerpo humano durante varios años en su edad. Quiero darle la oportunidad también al muro virtual para que le pregunten a usted, doctor Mauricio Sánchez, La Paz Bolivia. Elegir una profesión, elegir una carrera que no está relacionada a algo que te gusta, puede ser un suplicio a lo largo de tu vida. Y él es un astorazo. Entonces yo le quiero preguntar a don Erick y también al doctor. Más allá de la carrera que uno elige, me imagino que también es importante tener hobbies. ¿Usted, don Erick, considera la actuación el hobby de su vida? ¿Considera que es la carrera y el hobby de su vida? ¿O qué otras cosas a usted lo distraen? ¿Qué otras cosas le permiten encontrar esa plenitud? Básicamente la actuación. Pero me inscribí para ser doctor, fui seminarista, quise ser boxeador, en fin, quise ser ingeniero de barcos. Y todavía sueño con hacer cosas, pero mira, tengo una carrera que tengo 10.000 personajes conocidos. Mi vida es muy amplia en conocer personajes y modos de vivir y modos de pensar. Eso se lo agradezco a la vida porque me ha dado un gran abanico para conocer más a la humanidad. Doctor, sobre lo mismo que le preguntaban a usted. Bueno, ese es el punto. E inclusive está muy relacionado con uno de los secretos de la longevidad de la cultura japonesa, el ikigai. Que tiene que ver con hacernos esas preguntas donde, por ejemplo, uno debería preguntarse qué me hace feliz. ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que puede ayudar a cambiar el mundo? Porque hay un punto que es muy interesante y que también el señor Erick lo explicó muy bien. A medida que nos hacemos mayores, parecería ser que ese gen del egoísmo que todos tenemos se reprime. Está comprobado que las personas, a medida que cumplimos años, queremos dar más, queremos brindar esa experiencia. Y ahí tiene que ver con la posibilidad de mejorar el mundo, de dejarle un mundo mejor a esos jóvenes que vienen detrás y que necesitamos los mayores del futuro que sean sanos. Porque como usted dijo, don Francisco, estamos viviendo más, estamos teniendo menos hijos. Y hay que mantener un sistema, un sistema social. Y bueno, ahí está la cultura de intergeneración, donde los dos damos, jóvenes y mayores, y los dos ganamos. Bueno, yo voy a dejar una pregunta pendiente, doctor, tanto para Erick como para usted, con respecto. Si se puede soñar, si pueden haber sueños pendientes y qué es lo que más debiéramos cuidar en esta etapa y a lo mejor también en las etapas anteriores para llegar lo mejor posible a esta etapa de la vida. Pero después estos mensajes. Estamos en nuestras reflexiones de hoy conversando de esta nueva longevidad que vivimos junto a Erick del Castillo, el gran actor mexicano plenamente activo, y el doctor Diego Bernardini, experto mundial en el tema de envejecimiento y longevidad. Le voy a agregar a la pregunta que le hice, su palabra longevidad, esta nueva longevidad. Pero en primer lugar, estos jóvenes que nos están preguntando en el panel virtual se preguntarán cómo llego bien a esta etapa de la vida, qué debo hacer, eso es lo primero. Y en esta etapa de la vida se preguntarán muchos de los que están viendo este programa, que están en esta etapa, y qué debo hacer para mantenerme bien en esta etapa. Hoy la longevidad existió siempre a lo largo de la humanidad. Hoy por primera vez estamos viendo un fenómeno que es colectivo, un privilegio que antes era de unos pocos, hoy se convierte en algo masivo. ¿Y por qué podemos planificar? Porque las investigaciones nos están diciendo que si nos movemos más, si comemos de una determinada manera, si tenemos vínculos emocionales, si tenemos un proyecto de vida, todo eso hoy correlaciona con longevidad. Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para invertir en salud, nunca es tarde para moverse. Y para Eric la pregunta es, ¿cómo te preparaste Eric durante la vida para llegar también a los 88? Y por supuesto, ¿qué hay que hacer en esta etapa para seguir bien? Pues no hice nada más que ponerle cariño a mi familia, a mi profesión, ser muy honesto con tu profesión, no engañar, no odiar a nadie, aunque te insulten y te digan cosas o te critiquen, no odiar a nadie. Bueno, ¿a qué hora te levantas? Por el interno me preguntan, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora tomas desayuno y a qué hora te acuestas? A diferentes horas, a veces salgo a caminar, camino mucho, bailo, a veces me agarro bailando con la sonora santanera yo solo, y en moverme me agacho esto, aquello, y a veces me duermo un poquito más tarde si no tengo nada que hacer, pues me la paso campechana. Te cambiaste de una casa más chica, sí, de una muy grande a una más chica, ahora último. Yo hice lo mismo. Era muy grande ya para nosotros dos, y la pandemia fue también cuestión de economía. Encontramos una casa muy agradable, vivimos a dos cuadras cerca de Televisa, así que mi puente de trabajo, digamos, principal la tengo a dos cuadras. Y estamos muy contentos aquí, mi mujer y yo, viene mi nieto, viene mi hija Verónica, viene Keitita cuando tiene tiempo, se descuelga de Los Ángeles y está con nosotros. En fin, pues la vamos llevando y pues dale gracias a Dios que te dé vida y que no seas infeliz, porque yo no soy infeliz, yo me considero un hombre feliz y todos los días les doy gracias a Dios de un día más de vida que me da con mi esposa y con mi familia. Muchas gracias. Bueno, yo lo dije hace unos minutos, nuestra próxima invitada es campeona mundial de físico, culturismo, escritora, motivadora, influencer, entrenadora. Usted podrá decir, bueno, hay muchas personas que hacen lo mismo, sí, pero esto es distinto porque es una persona que a los 76 años está haciendo todo esto. Saludamos en reflexiones a Josefina Monastorio. ¿Hay algo, Josefina, de lo que usted ha escuchado del doctor y de Erick que le hace sentido que quisiera comentar o que quisiera agregar? Bueno, un placer estar con todos ustedes, realmente es súper, súper interesante. Es un tema que a mí me apasiona porque realmente creo en eso de la longevidad y que con el tiempo nos ponemos mejor. Mi filosofía es con el tiempo debemos ser mejor y todos los invitados lo que han dicho es cierto. Hay que tener sueños, hay que seguir adelante. La edad no significa que tú tienes un límite, que a cierta edad tienes que parar de hacerlo. Es todo lo contrario. Yo veo a la humanidad que somos energía. La energía no tiene edad, la energía no tiene fecha de vencimiento y el cultivar esa energía diariamente nos lleva a vivir una vida totalmente de felicidad, una vida de paz, una vida de éxito, una vida de hacer lo que quieres. En cada etapa vas descubriendo nuevos talentos. Yo no sabía que a los 59 años podía ser fisioculturista. A los 60, bueno, a los 50 regresé a la universidad, saqué mi doctorado. A los 60 me convierto en fisioculturista. A los 70 me convierto en escritora. O sea, la vida te va abriendo oportunidades para hacer cosas. Yo tampoco. Yo no me siento de edad, Francisco. Lo que usted decía, para mí yo no pienso en edad. Yo pienso en potencial. Hay algo que me llamó mucho la atención porque estuve leyendo más o menos todo lo de la historia y dice, mi medicina son mis alimentos y mi farmacia es la cocina. Eso me gustó. Yo creo, don Francisco, que esto, lo de la longevidad, lo han complicado porque realmente lo han hecho como una enfermedad. Lo que decía el doctor. El envejecimiento no significa enfermedades. Al contrario, si tú te mantienes activo, una de las cosas que yo descubrí en esta trayectoria espectacular que tengo en mi vida es que con el cultivo de la masa muscular es muy importante que hagamos ejercicio con resistencia porque ¿cuál es la creencia? La creencia es, bueno, tú a los 40 años ya no puedes desarrollar masa muscular y yo me hago mis test de masa muscular y yo aumento mi masa muscular cada año. Entonces, es el hecho de que yo tenga 70, 50, 60 años, no quiere decir que yo no puedo aumentar mi masa muscular. Y la cosa es, don Francisco, yo soy 100% natural. Yo no tomo vitamina, yo no tomo esteroide, yo no tomo nada. 100% natural. Efectivamente, lo que dice Josefina es cierto. Nosotros de manera fisiológica, sin entrenamiento, comenzamos a perder capacidades funcionales, entre ellas la fuerza. A partir de los 60 años hay un cambio muy importante, se llama sarcopenia en términos técnicos, pero es la pérdida de tejido muscular, por lo cual hoy también las investigaciones nos están mostrando que no solo hay que hacer actividad física desde el punto de vista cardiorrespiratorio, sino que fundamentalmente el trabajo de sobrecarga con el propio peso, con las máquinas en el gimnasio, nos van a mantener más fuertes y además sabemos, sabemos que por supuesto previene las caídas y con eso el gran fantasma de las fracturas de cabeza. Voy a reafirmar lo que han dicho los dos, porque yo tengo en este momento, y desde hace algún tiempo una bursitis, y lo tengo por no haber hecho ejercicio con resistencia de peso, por haber hecho solamente ejercicio, solamente caminar. Yo creo que es muy importante para las personas entender que la resistencia de peso, no para evitar la sarcopenia, porque es importante, es imposible, pero digo para luchar contra ella. Hay gente de nuestro panel virtual que quiere preguntar, así que vamos a ver qué dice Daniel Reyes, que está en Lima, Perú. ¿La edad le han hecho sentir alguna modalidad de rechazo en los trabajos que hacen, digamos, con el tiempo? Voy a preguntarle a Erick primero. Bueno, por supuesto, antes fui muy villano en películas, luego fui un poquito galán, y ahora pues ya me estoy haciendo el papel de sacerdote, ya he entrado en canas, en barba, en fin, pues todo va cambiando en la vida, ¿no? Vamos a ver nuestro panel virtual otra vez. Alejandra Quería de Santa Cruz, Bolivia, de La Paz. Las emociones no se deterioran con el proceso del envejecimiento, pero sí cambian las motivaciones. ¿Cómo han ido cambiando sus motivaciones para don Erick y también para el médico? ¿Cómo se trabajan las emociones en las personas adultos mayores? Mira, sí, efectivamente van cambiando las emociones. Claro, al principio hay mucha pasión con tu mujer, ¿no? Quieres llevártela a escondidas a todas partes, quieres estar con ella sexualmente todo el tiempo, pero poco a poco va creciendo otro tipo de amor, que es la compañía, que la necesitas, y más adelante te vas dando cuenta que no puedes vivir sin ella. Pero sí va cambiando el amor que sientes por tu pareja. Voy a dejar pendiente la respuesta del doctor porque puedo preguntarle sobre cómo llevar las emociones y cómo adaptarse sexualmente en esta etapa de la vida, después de estos mensajes. Estas son nuestras reflexiones de hoy hablando de la longevidad junto a nuestros interesantes invitados, Erick del Castillo, de 88 años y con varios proyectos por delante, el doctor Diego Bernardini, quien se ha dedicado a estudiar el tema en el mundo y una mujer que a sus 76 años está plenamente activa, entre otras cosas, en competencias internacionales de físico-culturismo. Doctor, me quedó una pregunta pendiente para usted. Sí, porque hay muchas emociones que hay que sobrellevar en esta etapa de la vida y al mismo tiempo la cosa sexual con la que estaba hablando Erick del Castillo, porque esto va cambiando y tiene mucho que ver con la diferencia de edad en que tenga la pareja. Efectivamente, se va transformando. Las emociones se transforman como se transforma todo a lo largo de la vida. Si usted me pregunta cuál es la clave, me parece que es la honestidad. La honestidad para aceptar esos cambios, esa transformación propia y al mismo tiempo la confianza. Por ejemplo, si vamos al aspecto del deseo, de la erótica, de la sexualidad, tenemos que entender que el deseo no tiene fecha de jubilación, el deseo no desaparece, que la erótica se transforma y la sexualidad se vuelve mucho más rica. Así lo dicen también las experiencias y así nos lo dicen nuestros pacientes, las personas mayores. Cuando somos jóvenes, muchas veces pensamos en una actitud, llamémosle coitocentrista, donde todo parecería ser penetración, erección. Y a medida que nos hacemos mayones, el abanico de posibilidades deja de alguna manera la genitalidad de ser algo preponderante para entender lo que significa el diálogo, la caricia, el encuentro, esa comprensión que con honestidad nos acerca mucho más, en este caso, a esa persona del deseo que puede ser nuestra compañera, compañero, pareja o quien tenga que ser. Bueno, ahora le voy a preguntar a Josefina, que está casada a 50 años, que tiene dos hijas de 41 y 40 años, que tiene dos nietas de 3 y de 9 meses, porque aquí la pregunta es para usted, tenemos un poco la visión de la parte masculina. Quisiera ver un poco de las emociones en esta etapa de la vida y, muy importante, la sexualidad. La sexualidad, desde el punto de vista mío, es espectacular. Porque yo creo que uno de los factores es que la persona se sienta cómoda con su cuerpo, con su salud, que tú te sientas con energía, que te sientas con vitalidad. Y por eso yo creo que es sumamente importante el cuidarse, el tener ese aprecio para tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Para mí la sexualidad no muere en ese sentido. Como mujer, pues, totalmente activa. Ahora, las emociones, sí, hay un proceso de ajustamiento, de abrazar esas nuevas experiencias, de abrazar ese nuevo look. Pero yo, al menos en el caso mío, con el trabajo constante, la perseverancia, el no dejarse vencer, el no aceptar los estereotipos que la sociedad ha impuesto, específicamente en las mujeres. Entonces, uno de mis aportes en las redes sociales es que las mujeres dejen a un lado esos estereotipos y no apoyarlos. Cambiar esa forma de cómo se ve a una mujer que a cierta edad, tú no sirves para nada, hay que votarte, lo único que tú sirves es para criar nietos. Y automáticamente te ponen en ese papel cuando tú eres una persona, porque esas mujeres me escriben a mí, quieren otras metas, quieren hacer, quieren viajar, quieren estudiar, quieren cambiar su cuerpo. Ya criaron hijo, ya criaron un esposo. Entonces, hay una revolución impactante en ese sentido de cambiar esos estereotipos que tienen que ver con la longevidad, la mujer y la edad. Muy bien. Doctor, y este lenguaje que abuelitos, tata, abuelita, tratar a las personas como si fueran débiles de estereotipos, ¿qué piensa usted, doctor? ¿Cómo debiera ser el lenguaje de los jóvenes hacia los mayores? El lenguaje para las personas mayores tiene que ser sabiendo que hay una historia, que hay un nombre, que hay una identidad. Y esto justamente se basa en los estereotipos que mencionaba Josefina. El estereotipo nace del entorno, el estereotipo no tiene un fundamento, el estereotipo está creado en base a creencias que son falsas, que después afectan la forma en la cual nosotros transmitimos por el prejuicio e instrumentamos en algo que es terrible, que es la discriminación por edad, que es la forma más frecuente de discriminación, mucho más que por vida política, por color de piel y demás. Bueno, quisiera preguntarle a Erick, ¿alguna vez se ha sentido así discriminado ahora último, especialmente por esta cosa de los años, en lo profesional me refiero? No, mira, al contrario, y me da mucho gusto que en todas partes me dicen, don Erick, ese don te lo ganas, y no solamente por tener edad, te la ganas, pues quién sabe por qué, porque le caes bien a la gente, porque te han visto en alguna película, pero, pues es sinónimo de respeto, y me da mucho gusto que me digan don Erick. Y eso Erick... Y alguien me vaciló porque me decía, entre el zapato y el pantalón, don Erick, don Erick, era un comercial tonto, hombre, ni me hagan caso. No, no, pero digo, además que le digan don, después de haber matado por lo menos 500 personas, y haber muerto unas mil veces. Sí, uh, mira, este dedo se llama dedo de gatillo, disparé tantas balas que me quedó un dedo de gatillo, mira, me estoy dando terapia. Fui muy feliz con mi carrera, he sido muy feliz, de verdad. Mi mamá le atinó, y le doy gracias a mi madre, que me mandó a la escuela de don Andrés Soler. Bueno, le voy a dar la oportunidad al más joven aquí, que se llama Juan Labra. ¿Qué edad? Está en San Felipe, Chile. ¿Qué edad tiene Juan Labra? 19 años, don Francisco. Ya, ¿qué quieres preguntar o decir? Quería preguntar cómo buscar la felicidad haciendo lo que uno hace. Por ejemplo, uno de repente dice, escucha, no voy a poder hacer esto porque estaré muy viejo, o no, eso me gustaría preguntar. ¿Qué opina usted? ¿Qué te gustaría hacer a ti, Juan Labra? Ojalá me gustaría ser youtuber. Ah, youtuber, ya. En profesión nueva, Erick, ahí hay pregunta para ti. Mira, yo pienso que hoy en día hay muchos métodos para saber cuál es tu vocación, para encontrar tu vocación. Por ejemplo, si te gusta trabajar dentro de casas, de laboratorios, si te gusta trabajar afuera, como ingeniero, como agricultor, si te gusta el mar, si, en fin, te van escarbando por diferentes formas que llegan a una identidad tuya que tú dices, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta. Antes no, pero ahora ya hay muchos métodos para que encuentres la felicidad, porque la felicidad está en saber para qué naciste. Bueno, aquí hay varios que quieren preguntar, ¿verdad? Quiere Sara, quiere Yerco, hay muchos. Todos ustedes van a preguntar, pero después estos mensajes. Estos son los últimos minutos de nuestras reflexiones. Le vamos a pedir a nuestros invitados, de alguna manera, voy a hablar de los proyectos. Yo no solamente tengo el proyecto de este libro, Con ganas de vivir, voy a hacer un documental, me dicen para Disney, tengo otros proyectos también en una plataforma. Eric va a trabajar ahora en una telenovela, si no me equivoco. Sí, sí, se llama La Impostora, con Carlos Moreno. Muy bien, ¿el doctor también tiene sus planes? Sí, claro, tenemos un montón de proyectos en distintos países de la región, el Diplomado Nueva Longevidad, y por supuesto, mi próximo tercer libro. Y también, en este caso, Josefina, también, ¿cuál es su proyecto para el próximo año? Estoy preparando para las competencias del 2022, más, estoy escribiendo el libro número 6. Muy bien, vamos a ver Rubi Alvarado en Punta Cana, República Dominicana. Adelante, Rubi. Saludos para todos. Mi pregunta es, ¿qué recomiendan para vivir una vida más sana? Bueno, para cada uno. Empezamos entonces con Doña Josefina. Para mí, lo más importante es el cuerpo, la tendencia del cuerpo humano es hacer la salud. Siempre, el cuerpo siempre busca hacer la salud. Y una forma de mantener una salud buena es a través del movimiento, del ejercicio. Eric. Mira, hijita, tú misma tienes la respuesta para tener una vida más sana. Ahí está la respuesta. Una vida más sana. Nada más. Doctor. Yo hablaría de tres elementos. Primero, alguien dijo que si fuese una píldola sería lo más vendido del mundo. Es la actividad física. Segundo, los proyectos. Cuando uno tiene proyectos, suele ser feliz. Y tercero, con la felicidad, yo te diría, Rubi, fíjate las cuatro personas que hoy estamos aquí, los tres invitados y don Francisco. Somos cuatro personas felices que hacemos lo que nos gusta y que, además de todo, somos optimistas. Siempre la media copa llena. Miguel Luna está en Monterrey. Gracias, don Mario. A mí me desea un amigo que la clave de la vida es morirse joven lo más tarde posible. Y lo que estaban platicando de todos los proyectos que tienen, todo lo que, a pesar de que cualquiera iría allá, hasta acá llegamos y la mayoría de la gente lo hace. ¿Cómo hacer para mantener esa hambre? Porque créanme que es un problema también para nosotros los jóvenes, porque la vida también nos está empezando a dejar atrás, se está moviendo muy rápido. ¿Cómo mantenerse con esa hambre, con esa pasión? Don Erick siguiendo buscando novelas, don Mario innovando en la tele, Josefina buscando nuevos métodos de comunicación. ¿Cómo mantener esa hambre viva? Yo creo que la posibilidad de estar curiosos, de estar aprendiendo, porque el aprendizaje forma parte desde que nacemos hasta el último día, ese yo creo que es el motor que nunca debería apagarse. Yo le añadiría el amor hacia uno mismo, el apreciarse hacia uno mismo, el valorarse hacia uno mismo, el respetarse a uno mismo. Eso te da la motivación y el empuje de seguir luchando y seguir adelante y seguir teniendo sueños. Porque tú sientes ese aprecio como tú eres, como ser divino, como ser humano, como persona que está en este mundo para marcar una diferencia, para marcar un paso, para dejar algo cuando todos nos vayamos. Bueno, muchísimas gracias, Josefina Monasterio. Muchas gracias, mi amigo Erick del Castillo. Gracias, doctor Bernardini, por aportar sus conocimientos. Muchas gracias al muro virtual. Démosle a nuestros invitados un gran aplauso, por favor. Y cuando, para despedir, quisiera decir, cuando me preguntan cuántos años tengo, a esta altura digo que no sé. Y la verdad es que no sé, porque los 81 ya los tengo vividos y no los tengo, aunque agradezco haberlos vivido. Los que me quedan son los que tengo. Y eso no sé cuántos son. Aunque los miro siempre con mucha esperanza y con el mismo agradecimiento, porque, como digo en mi libro, mi receta es levantarse todos los días y más o menos coincidir con todo, con ganas de vivir. Hasta la próxima semana. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y les recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos. Sigue aquí. ¡Suscríbete!